hola amigos sean bienvenidos a la parte número uno de combate definitivo sí señores vamos a comenzar con el combate definitivo yo creo que es un poco más difícil todavía de lo que hemos estado haciendo así que ya nada vamos a comenzar entonces no vamos a hablar demasiado verdad y vamos a ver qué es lo que nos dice este cartelito un error te costará la vida derrota a las 100 marionetas empezando con la salud baja bueno creo que eso ya suena peligro 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 vamos a ir con como siempre con el más guapo de todos verdad con sasuki el suculento sasuki emo vengador no nichan bien vamos a ver bien con la salud baja dice va yo creo que este 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 loco es el que ya es la macizada ya pues este ya no se va con rodeo este es la macizada macizada de todo me van a matar uy uy cuidadito 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 tenemos que derrotar a 100 marionetas dijo supongo que no está tan difícil que digamos creo según si no hacen nada anormal porque los retos anteriores si me estaban costando bastante yo decía no voy a terminar esta huevada dije yo muera malditos muera 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 si vieran estaba algo difícil bueno a mí me costó bastante mire ya voy a morir ya voy a morir ya voy a morir bueno vamos a quitar a este porque no nunca lo vamos a derrotar ya ni chacra tengo tíos ah pues por huevo voy a tener que derrotarlos a todos así vamos a ver estamos como medio probando tíos vamos a ver si no nos si no nos mata con esta poquita energía que tenemos venga venga muera muera se muera se creo que me nos queda uno fuerte creo hoy estuvo nadie estuvo vamos al 2 dice prueba de supervivencia definitiva vence a los sujetos de prueba del sonido con tu saludo al mínimo vamos a ver cuántos son entonces a ver si lo podemos lograr siempre vamos a elegir a sasuki ya saben que él es el máster aquí solo que hoy voy a elegir al otro al primerito verdad cuando comienza la saga de naruto shippuden vamos a ver si podemos lograrlo vamos a ver qué tan violentos están ya les iba a decir puya me bajaron un montón pero que puya si así comencé quítense y casi las mismas habilidades tienen verdad yo pensé que iban a tener diferentes uy cuidado 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 no se me alebre estén vamos a ver cuántos son entonces bien son unos 100 o 200 quizás yo estaba desesperado tíos en serio vamos a ver y modos jóvenes a esponviar estas habilidades ya para eliminarlos excelente vengan si ahorita me estoy vengando jóvenes me estoy vengando porque la vez pasada así que vieran estuve intentando con varios personajes ya saben que yo soy todo un noob yo soy todo un noob en este juego tío vamos a ver que no se trabe que no se trabe que no se trabe Demasiadas cosas Hay servita aquí Creo que ya son los últimos Vamos a eliminarlo ya con esto Chidori, bien Chidori Como mola Ser el último Ah pues si, eran 200 Ah pues en el otro Han de ser 300 Solo que quizás va a ser más difícil Con tal de que no me pongan los cagues como la vez pasada Creo que es suficiente Si me costó Como que parte definitiva Yo creo que le voy a poner combate definitivo nada más Si lo logramos completar Rodeado en el país de hierro Derrota a los samuráis del país de hierro Con la salud al mínimo Bueno, vamos a intentarlo entonces Vamos a elegir al otro Sasuki entonces para completar la trilogía Oh se está trabando Se está trabando La cámara, la cámara Jue madre Vean mi modo pues Van a sufrir ¿A cuánto va a eliminar esto? Vamos a ver Espero que a varios Ah pues si Ya no me acordaba Lo siento Dios mío Si son un chingasal Lo siento Pero no se preocupen Que voy a cortar las partes ¿Verdad? Solo por ustedes Ahí para que no se aburran Quizás va a salir de unos 10 minutos El video Yo creería yo Vengan pues Otros más No voy a permitir Que estén Jodiéndome la vida Pagarán por sus crímenes Ninjas Bueno, samuráis Nada más Así a secas Oh se reunieron bastante Ya llevamos 123 Van a ser 300 Recuerden Pan 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 Vengan vengan Van a morir Por mi spot Vamos a ver Si logramos hacer El definitivo Ahí Se está trabando Mucho poder De Sasuki Por eso se traba Se traba Demasiado No he solucionado Ese problema Yo creo que Porque grabo Con el OBS Tal vez por eso Sea el problema Ese que me trae Ahora grabo Con el OBS No grabo Con el Fraps Jue madre Ya tranquilo Jue madre Dios mío Este loco Está rotísimo Rotísimo Tío Rotísimo ¿Qué más quieren De este loco? Esta se desplaza Rápido Si se traba Jóvenes Lo siento Lo siento Mucho Pero es la acción Aquí Que no he logrado Solucionar Esos problemas Del lagueo Tal vez compran Otra PC Que esté en camino Ya vamos a ver Cómo hacemos Ahí Pero Que esté en camino De otra PC Terminamos ya No Toma un Chidori Bien Chidori Cálmense Cálmense Bueno se acabó Este es el último Creo No no Ahí está el último Tome un Chidori Para el final Bueno Apúntale pues Apúntale bien Eliminado Terminamos Turuturum Terminamos No se está trabando ¿Verdad? Creo que no Si es que a veces Como la cámara está conectada Vía Wi-Fi Así Ajá Y si ocupan el internet Se empieza a laguear Un poco también O si se pone el inter malo Verdad Ya saben que El internet de aquí Es una basura Super De super emo Oh me dieron una carta Carta de combate adquirida Completada Todas las misiones especiales De mejores combos Y combate definitivo Gracias por la cartita Gracias Gravemos Claro que así vamos a guardar Si es que estoy Grabando ¿Verdad? Vamos a ver Ya voy a verificar Ah bueno Ah si tenemos más Tío Yo pensé que teníamos Yo pensé que era hasta ahí Pero bueno Eso lo vamos a dejar Hasta el otro capítulo Verdad Porque este ya se terminó Que era el combate definitivo Para ponerle así el video Ya de una sola vez Así que ya nada Espero que les haya gustado Gracias por mirar Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Cuídense ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!